Hola, nosotros somos encapuchados y estamos aquí para decirles a todos aquellos que le ponen aceituna a sus salteñas que vamos a perseguirlos y los vamos a capturar sin piedad. Los vamos a obligar a comer caldo de cardán sin caldo. Los vamos a sentar para que vean todos los partidos de la selección nacional en los que siempre parece que van a ganar pero al final pierden. También los vamos a obligar a comer pique macho con arroz. Y también, también les vamos a dar locotos que no son picantes. Les vamos a servir chairo sin chicharrón. Y lo más cruel, les vamos a dar un asado de res sin asado. ¿Tal vez demasiado? Nunca es demasiado para los que le ponen aceituna a la salteña. ¡Venganza!